¿Cómo están expertos de Zona Hípica? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estamos con la programación de Breeders Cup Intenso. Este es el cuarto video que grabamos en la jornada del viernes 4 de noviembre. Jornadas en las que se están disputando las Breeders Juveniles. Hemos indicado hasta el momento dos ganadores. Dos ganadores. Vamos a ver si continuamos en la buena racha. Esta competencia, la Juvenile Tarth, será en 1,600 maestros, en Pasto, en Kinla. Antes de darte la recomendación, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, compartir aquí en la cajita de comentarios qué opinas sobre nuestras recomendaciones, cuál tienes tú, cuál te gusta. Recuerden que este es un programa de valor agregado para ustedes. Y lo hacemos con mucha ética, mucho profesionalismo. Hemos tenido de verdad días intensos desde finales de octubre para darle la cobertura a las Breeders desde el punto de vista informativo, el cual es nuestra esencia, informativo noticioso y informativo como valor agregado con las recomendaciones. La Juvenile Tarth la reducimos de 14 a 4 deseando que aquí esté el ganador. Recuerden que las opciones de placé, de show en las jugadas de carreras de Estados Unidos siempre son muy buenas, son muy positivas. Y más en este tipo de competencias donde hay paridad, altísimo nivel competitivo y los shows, bueno, pagan muy muy bien al igual que los placés. No solo es buscar, jugar ganadores. Nos quedamos con el número uno, Victoria Roth, un hijo de Satsang Warrior, el cual es entrenado por Adam O'Brien y conducido por el estelar Ryan Moore. Este ejemplar viene a ganar el Pritz de Conde y está al máximo nivel. Como segundo opción, el número cuatro, Silver Knott, un hijo de Lope de Vega, el semental irlandés del Godolphin. Ya ganaron una carrera. Conducirá a William Boyd, que precisamente ya ganó con el ejemplar Mishis Maggi. Aquí entrena a Charles Appleby, otro entrenador ganador que se luce en las Breeders. Y hay que destacar que este ejemplar viene a ganar el Autumn Stays. Así que aquí, en esta competencia, va a ser duro hueso de roer. Como tercera selección nos vamos a quedar con el número seis, Anne de Winneries. Este ejemplar viene a ganar en Kirland, en el meeting de otoño, el Bourbon Key. Y definitivamente se luce, es un hijo de Oscar Performance. Oscar Performance es, a su vez, un hijo de Keaton's Joy, un semental que ya falleció. Conducirá Joel Rosario y entrena buen catalano, un gran entrenador de los Estados Unidos, al cual aplaudo siempre. Y finalmente concluimos esta fórmula de cuatro con un ejemplar que me gustó su presentación en Nueva York, en el Pilgrim. Viene a ganar el Pilgrim, Mayor Dup, un hijo de Paul de Oro, que será conducido por ir a Ortiz Jr., que entrena a Todd Fletcher. Y que estoy muy atento a lo que será el Pedigree de Paul de Oro, el cual ya es ganador de grado en su año debutante. Recuerden que este año tenemos sementales debutantes de lujo, Justify, Mendelssohn, Ball de Oro, Oscar Performance, entre otros grandes que hasta no hace tres años, bueno, eran nuestras selecciones y recomendaciones en las carreras. Les recuerdo, manito arriba, tu like, tus comentarios, suscríbete a nuestro canal, apóyanos. Estamos engranando la comunidad épica más importante en habla hispana y vamos para algo grande. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, vamos para algo grande. Recuerden que lo que más me gusta de hacer estos programas es compartir con ustedes una bendición, una bendición. En el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo, bendigo su vida, sus finanzas y cuidado con las apuestas. Tengan control de eso. Sigan la programación de nuestro canal porque vamos a estar haciendo los contactos informativos y nos quedan pendientes varias recomendaciones para la jornada del día sábado 5 de noviembre. Cuídense mucho, los aprecio.